Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver si me acuerdo de los bucles. Mejor blanco que negro, ¿no? Quiero decir el fondo, ¿vale? No flipéis. Mejor blanco el fondo que negro. Venga. Bucles simples. Yo no me acuerdo ahora mismo porque estoy liado con el PSEIN, con el C++ y con el... con el Python, pero esto era FORE, no me acuerdo. Sí, encima FORE IN RANGE 011. Dos puntos, ¿no? Era el PRIN I. ¿Ya está? Yo creo que sí. Voy a ver. Está muy feo. ¿Por qué está muy feo? Porque salen muchas líneas. Voy a intentar imprimir un guión. ¿Vale? PRIN I. ¿Cómo se imprime sin saltar de líneas? No me acuerdo. Sin saltar de líneas en Python. Vale. El final de línea por defecto es un salto de líneas. Pero si tú le pones que el final de línea sea un guión, lo que va a hacer es imprimir un guión, ¿vale? Y luego, después de esto, fuera del bucle, ya hago un salto de líneas. ¿Vale? ¡Ah! Me dice que no. Que he hecho mal. ¡Meme, meme, meme, meme! ¿Vale? Venga, pa'lante. Pa' atrás. Fijaros que el número último es 11, no 10. Si quiero que llegue el 10, tengo que poner 11. ¿Por qué? Yo qué sé. Por patata. Venga, ahora pa' atrás. Cuenta atrás. 10 para que empiece a tener 10. Menos 1 para que termine en el 0. Y luego, menos 1 para que vaya pa' atrás. Bien. Voy a ver si funciona. Venga, ya sabemos contar. Va bien. Ya sabemos contar como... Ah, comentarios. Los comentarios eran con... Cuenta de 0 a 10. Cuenta de 10 a 0. Venga. Venga. Cuenta de 3 en 3. Por poner algo. Y los informáticos... Y los informáticos... Podéis no hablar mientras... Es que ese murmullo es muy molesto, ¿vale? Muy molesto. Yo estoy acostumbrado a actuar y en un rodaje todo el mundo está callado porque hay una persona trabajando. Cuando hay una persona trabajando, los demás se callan. Y cuando te están maquillando, tú te callas porque respeta el que te está maquillando, el que está haciendo su trabajo. Y cuando el que está a las luces, te pone las luces, tú tienes que estar quieto y callado. Porque ese está haciendo su trabajo. Aquí. Venga, vamos a hacer la tabla del 3. Ya está. No me acuerdo de algo. Yo tampoco me preocupo demasiado. Tú te lo tienes que saber todo de memoria, profe. Pues no. Y no pasa nada. Yo no me muero, no me agobio. Ya. Y me va a salir. Venga, primer es...